¿Qué es mejor? ¿Vender el terreno o desarrollarlo? Y no sabemos cómo hacerlo. Y la respuesta va a ser en función a lo que yo quiero lograr más adelante. Yo primero tengo que pensar, ¿cuál es el estilo de vida que quiero vivir en los próximos años? ¿Cómo yo me visualizo viviendo en los próximos años? Y así sé en qué negocio me teme. Porque a veces nos metemos en operaciones que son muy complicadas, que dependen mucho de mi tiempo. Entonces tengo el dinero, pero no tengo fuerza y tiempo para disfrutarlo. Estoy muy cansado. Entonces normalmente si ya estoy visualizando los retiros, debiera de yo tomar una decisión que me dé más paz. Porque lo que estoy tratando de ver a futuro es que no quiero trabajar. Pero si soy muy joven y tengo mucha energía, y estoy en el proceso de crecimiento, entonces este es el momento de sembrar, no de cosechar. Y sembrar es tratar de ver, tomar ese terreno, meterle tiempo, meterle esfuerzo, y poco a poco por etapa construir unos pequeños apartamentos y ponerlo en renta o en 20, ahí comencé. Porque sé que lo que estoy en el tiempo es de sembrar, no de cosechar. Ahora, si ya tengo la edad un poquito más avanzada, si ya me siento cansado y estoy visualizando retirarme, o quizás al momento para ese terreno de vender. Yo no tengo la respuesta de eso, si es vender y comprar. Yo solamente sé que en el tiempo de vida que tenemos, hay momentos que son para sembrar, y hay otros momentos que son simplemente para cosechar. Porque una como la otra, nos van a dar la felicidad que esperamos recibir. Pero muchas veces cometemos el error de tener una ilusión de felicidad. Una ilusión de felicidad es que yo pensaba que me metía en este negocio, que iba a ser tal, 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 y después sí, el negocio fue exitoso, pero no tengo tiempo ni para vivir. Porque las operaciones no me dejan. Tengo que estar encima de ese proyecto cada vez. ¿Me entendieron? Entonces, a veces, también, lo vemos como el ejercicio del galón. Yo tengo un galón de agua. Yo tengo dos formas de sacar el agua. O de agotica, ¿ok? Duro, nunca se acaba, siempre tiene agua. O cojo el galón, abro la tapa y lo bajo, y lo vacío, que es cuando yo vendo. O sea, a veces, cuando no tengo mucha fuerza económica, cuando realmente a veces es mejor vender la propiedad. Todos los constructores, o muchos de ellos, les van a decir, no, métete. Vamos a hacerlo, porque lo que están buscando es ellos cobrar. La estructurita, la verdad. No, ayudando al otro, las cosas florecen por otro lado. Aquí no se trata de que el proyecto lo hagan en función al plan del arquitecto. No, no, en función al plan de ustedes. ¿Qué es lo más conveniente para usted? ¿Qué es lo más conveniente? Independientemente del propósito que tenga Calderón, que hagan el trabajo, eso no importa. ¿Qué es lo más conveniente para usted? Ah, lo más conveniente para mí es, yo primero voy a visualizar cinco años más para adelante. Y ahí me doy cuenta si tengo que desarrollar el terreno y hacer la construcción, meterme en proceso, o hacerlo por etapa, buscar banco, o si es el momento ya de yo sencillamente vender la propiedad y se acabó. En cualquiera de los caminos, siempre, ¿cuál es el más conveniente? No para Calderón, sino para usted. Y eso le va a ayudar muchísimo. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.